Música Buenas y bienvenidos a mi galaje Lo normal cuando sales por una calle, por tu barrio, por tu ciudad, por donde sea Viernes noche, sábado noche, vas a una plaza, a un parque Es encontrar a un grupo de chavales, pues quizás haciendo botellón, bebiendo bebidas alcohólicas Fumando sus canutillos y demás, eso es lo habitual Lo raro es encontrarse un grupo de chavales entrenando En un parque o donde sea, levantando piedras, entrenando con las barras y demás Y yo creo que eso tiene mucho mérito Y es digno de reconocimiento y es digno de hacerles un pequeño homenaje Así que hoy quiero pasaros el vídeo de Gladiators Bars Que es un canal que a mi me gusta mucho Son un grupo, unos chavales españoles, viven en un pequeño pueblo de España Y la verdad que se están curando bastante Vienen bastante fuerte Y digamos que su canal despierta a mi unas luces que ya estaban por apagarse Me gusta mucho verlos y me recuerdan, me traen muy buenos recuerdos El que lleva el canal es un chico que se llama Carlos Carlos tiene una muy buena progresión Lleva entrenando desde el año 2013, si no recuerdo mal Y la verdad que en estos años ha mejorado muchísimo Tiene una progresión espectacular Estos chicos son naturales Se dedican al deporte a modo natural Y cuidado porque vienen fuerte Tienen muy buenos levantamientos Tienen muy buenas marcas Y la verdad es que se lo están currando bastante Así que contáis con todo mi apoyo Creo que puede ser bueno que paséis por su canal Y que veáis algún tipo de cosas que os pueden ser de utilidad Son chavales muy afables En los comentarios Siempre y cuando se trae todo bajo respeto No vais a tener ningún problema en hablar con ellos Así que el vídeo de hoy va dedicado A los Gladiators Bar Y la de los es viejos Altera Y la de los es viejos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.